Mi nombre es Sebastián Jaramillo, soy parte del club de prácticas fotoperiodísticas del Instituto Henry Agudelo Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Aris Daniel Paneso Ríos y soy el docente de fotografía avanzada del Instituto Henry Agudelo Hola, mi nombre es Mateo Agudelo, soy el director de medios del instituto y docente de fotografía básica Yo soy Carolina Vélez, soy integrante del club de prácticas fotoperiodistas Mi fotografía fue la ganadora en la categoría naturaleza urbana de la Fotonaratón 2016 y salió en el último número de la revista Enfoque Visual Mi portafolio fue seleccionado para que se le hiciera un análisis curatorial por parte de la revista Enfoque Visual Para mí fue muy importante porque aprendí de las cosas que estoy haciendo bien y las cosas que tengo que mejorar El año pasado fui merecedor del primer puesto en el concurso del Festival Fotográfico de Santa Fe de Antioquia y que estuve cubriendo con la revista Enfoque Visual En la revista Enfoque Visual, en su última edición del año pasado, hicieron una reseña sobre cómo realicé esta foto que la realicé con mi compañero Sebastián Jaramillo y sobre cuáles fueron los métodos que utilicé, que fue el light painting En el último festival de Santa Fe de Antioquia que se celebró, me gané por parte de la revista Enfoque Visual la mención a la mejor fotografía que ellos escojo Fue una fotografía de la banda que ese día estábamos presenciando durante el festival y gracias a eso me gané un reportaje en la revista Enfoque Visual con la fotografía Me parece que la revista Enfoque Visual es un excelente espacio para que los fotógrafos puedan mostrar su trabajo además de que trae artículos muy útiles de actualidad y de tecnología En cuanto a la revista Enfoque Visual, considero que es una de las mejores revistas en cuanto a fotografía en el país Muestro unos contenidos muy interesantes, tanto para que las personas comiencen a aprender como para las personas que ya tienen mayor conocimiento a nivel fotográfico puedan enterarse de cosas que están pasando en el mundo Ellos hace a mitad de año hay una edición en la que muestran todo lo que son los grandes concursos del mundo y hacen un análisis de cada una de las fotografías, cosa que me parece espectacular y realmente espero que sigan haciendo las cosas como van A mí la revista Enfoque Visual me parece que es la mejor revista del país sobre temas de fotografía y sobre temas de video Tiene una reseña muy importante sobre los equipos de fotografía, sobre los tipos de lentes y sobre cómo editar nuestras fotografías La revista Enfoque Visual me parece muy interesante, muy buena Es de las pocas aquí en Colombia que habla acerca de la fotografía de lo que sale nuevo, de lo que se está manejando de lo que está a la vanguardia, de lo que estamos manejando en este momento en fotografía Salen muy buenos artículos, salen fotógrafos jóvenes buenos artículos de fotógrafos también legendarios y nos da una posibilidad de ponernos al día con lo nuevo que sale de Canon, Nikon y de otras marcas en fotografía Con lo nuevo �